24 horas online Conexión abierta, donde vos estás Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta Conectados por el espectáculo Teatro, música, bandas en vivo, entrevistas Un caos perfecto para estimular tus sentidos Conectados por el espectáculo Somos como vos Aquella vez éramos diez, ahora somos unos cuantos Tengan cuidado, tengan cuidado, que nos tenemos rodeados Así dicen los caligaris, buenas tardes, buenas tardes otra vez Con otra emisión de Conectados por el espectáculo Hoy es el último programa del 2017 Y como tal, es un programa especial Y es tan, pero tan especial Que voy a entrevistar, voy a tener el placer, el honor, el orgullo, el lujo De entrevistar a un colega de esta radio Pero somos colegas de hace bastante tiempo Porque nos encontrábamos en la calle Él por Crónica TV y yo por Crónica Diario En algunas de las escaramuzas callejeras Políticas, piqueteras, policiales Y otra yerba Héctor Heredia ¿Cómo estás? Sí, gracias por quedarte Porque te pedí si te podías quedar un ratito Y gracias por quedarte Y la verdad es que es un honor para mí poder entrevistarte No, no, el honor es para mí, Luciano El honor es para mí Realmente estoy muy contento de estar acá con vos De poder dialogar con vos Siempre durante todo este año nos hemos saludado A la entrada o salida de la radio Es verdad Y durante muchos años, como vos bien decías Hemos compartido lo que es la noticia Este día veía los episodios que pasaban en la calle Y me imaginaba ¿Qué pensabas? Y que muchas veces viví situaciones de esa naturaleza ¿Y extrañás eso? No, la verdad que no, no extraño eso Porque hay un momento de la vida en el que uno Siente mucha adrenalina por eso Y hay otro momento de la vida en que Quizás uno ve las cosas de distinta manera Obviamente Y más allá de que uno siente pasión por lo que hace Y de todo el amor con el que hace esta profesión O el que ejerce esta profesión uno Más allá de todo eso, uno lo que siente también es que Tanta violencia, desatar en las calles Eso es cierto Es feo Y los colegas a quienes les toca registrar lo que está sucediendo Que son simplemente mensajeros de la realidad Y sí No más que otra cosa Muchas veces se ven involucrados en procesos O en episodios de violencia Que realmente ponen en peligro la integridad física de todos Es cierto Cuando estás trabajando para un medio de televisión Tenés que hablar Tenés que estar mirando Tenés que estar pendiente de lo que está pasando Y como yo les decía a mis actuales compañeros Del lugar donde estoy trabajando Que es Telan Audiovisual Que a quienes les tocó ir a la calle Les decía antes de salir para allí Tengan cuidado en el lugar donde se van a ubicar Pónganse en un lugar estratégico Donde estén a resguardo Donde no puedan sufrir alguna herida O algún golpe Que al azar salga Y terminen ustedes Y estén muy atentos a eso Porque hay que estar muy atentos Hay que saberse ubicar Obviamente los que tenemos más experiencia en la calle Sabemos Algo con relación a eso Al lado de la cana O atrás de la cana Claro Nunca en el medio Nunca en el medio Porque sos el jamón del sangre Exactamente Y allí entonces que uno Transmita El conocimiento de tantos años La experiencia que tiene En ese tipo de coberturas Una vez me tocó también una en Chile Que fue bravísima Bravísima realmente Luciano Al punto que Pensé que a lo mejor no volvía a la Argentina Para que vos te des cuenta De lo que significó Y fue un 11 de septiembre Fecha clave Aniversario del golpe Aniversario del golpe Y hubo un enfrentamiento Entre pinochetistas Y aquellos que Obviamente Apoyaban la democracia Y a Salvador Allende Y se desató Un foco violento Realmente muy importante Que hizo que Después hubiera balas Nos tuviéramos que refugiar En un cementerio En el cementerio de Chile Porque verdaderamente Se había transformado En un hecho Gravísimo Sí, sí, sí Lo que recuerdo es que No podía respirar No podía Sí, eso de ser gaseados Es bastante común Digamos que es lo más común Es lo más común Es lo más común Es lo más común Pero es un momento muy desagradable Y no, claro que es desagradable Es muy desagradable A mí me tocó El tema de piquetes Pero sobre todo Cuando estaba para las radios Claro Cuando estaba para Radio Espléndice Más que nada También 2004, 2005 Recién asumido Néstor Y todo eso Después cuando iba para el diario No, ya era más liviano Porque siempre era la tarde Tardecita Entonces era más liviano Pero a la mañana Sí Me tocaron varias de esas Varias de esas Y después pasaba alguien Y te decía Cuánta nafta Que hace falta todavía En contra de los manifestantes Sí, sí, sí Terrible Te tenés que bancar todo eso Y si no Viene la cana Y te mira Te mide A ver Y vos le decís Mirá Yo sé Tal medio Claro Si le decís Que eras de la nación Te miraban de una manera Pero le decían Que eras de crónica Te miraban de otra Los canas Viste Porque son más populares Pero bueno Pero son cosas del Son cosas del oficio Son cosas del oficio Son experiencias Que te quedan para siempre Hoy que me toca también Por ejemplo Dar clases De lo que es Televisión O periodismo Me encanta transmitir Estas cosas Que uno ha vivido Porque las hemos vivido Luciano Seguro Y eso es lo más interesante Las hemos vivido Hemos podido Estar en lugares Donde han ocurrido Hechos clave En la historia Argentina Tal cual Y eso es un capital Que nos queda para siempre Más bien Como experiencia Más bien Para narrar Esa experiencia Y sobre todo Para cuando uno Transmite esto A aquellos que quieren Abrazar la misma profesión Que nosotros hemos elegido Sí, de verdad Eso permite también Que podamos darle Una imagen De lo que realmente sucede Y la anécdota Y la anécdota Porque a veces Más que el academicismo Sirve la anécdota Claro, claro Eso es lo que hace Lo más interesante Es la práctica Claro Tal cual Tal cual Uno sale de una facultad Y hay una gran distancia Entre lo que ha aprendido Y lo que va a aprender En la calle Lo que va a aprender En la calle Que muchas veces Lo que se aprende en la calle Pasa por encima De todo lo que podés Aprender en una academia O en una entidad De tercer grado Como quieras llamarlo Es cierto, Luciano Pasa eso Pasa eso Héctor Un placer enorme No, el placer es mío Y mi agradecimiento Por el libro Que es tu autoría Te vas a ver reflejado Sí Esto hace también Que en la próxima oportunidad Yo te traiga mi libro Ah, bueno Para regalártelo El año que viene El año que viene Pero muchísimas gracias Por favor Y quiero decir además Algo muy importante Diga, diga Luciano Es un periodista A quien conozco Hace muchos años Y que humanamente Además de sus capacidades Profesionales Hay que destacar Como es humanamente Es una gran persona Un gran compañero Y quería decirlo públicamente Porque nunca he tenido La posibilidad De decirlo públicamente Me voy a poner colorado Pero lo voy a manifestar Porque es así Así que muchísimas gracias Y el honor y el placer Ha sido mío Gracias Gracias para vos Bueno, vamos un cortecito Y ya hay una chica Que es cantante Pero que también es colega Ah, muy bien También es colega Y también es movilera Muy bien Y sabe de lo que estamos hablando Muy bien Fantástico Gracias Y feliz año Gracias, feliz año 2018 Excelente Para vos y para toda tu familia Lo mismo para vos Gracias Gracias Y alumbra una tormenta Todo es tan tranquilo Que el silencio Anuncia el ruido De la calma Que antes se da el huracán De repente no puedo respirar Estás escuchando Conectados por el espectáculo Somos como vos Siempre fue mi manera de ser No me trates de comprender Bailarás que se pueda hacer Conectados por el espectáculo Hoy te lo siento A la tienda ya te empiezo a extrañar Me preocupa que te pueda aprender Necesito que te acerques a mí Para sentir el calor de tu cuerpo Un osito de peluche de Taiwan Una cajana de nueces en el mar Suavecito como el contra de pie Felicioso como el dulce de leche Estás escuchando Conectados por el espectáculo Somos como vos Dentro de mi lecho Duerme un ángel Que es suspirado Que ha abierto Entre nubes de algodón Conectados por el espectáculo Con la luz de la mañana Se despierta la razón Y amanece la duda Son esos momentos En que uno se pone a reflexionar Y alumbra una tormenta Todo es tan tranquilo Que el silencio anuncia el ruido De la calma Que antes se dé alguna Calma Pero de repente no puedo respirar Necesito un poco de libertad Que te alejes por el tiempo de mi lado Que me dejes en paz Siempre fue mi manera de hacer No me darte el ser Estás escuchando Conectados por el espectáculo Somos como vos A ratito ya te empiezo a extrañar Me preocupa que te pueda perder Necesito que te acerques a mí Para sentir el calor de tu cuerpo Un rocito de peluche de Taiwán Una gajera de res en el mar Conectados por el espectáculo Estás escuchando Conectados por el espectáculo Somos como vos Muy bien Seguimos en Conectados por el espectáculo Muy lindo Muy linda charla con Héctor Heredia De Una Vuelta al Mundo Que está antes que conectado Y ahora estoy bueno con Mariana Cecilia Que es la segunda vez que nos visita Es una cantante Muy buena cantante Hace unos días hizo su presentación La presentación de su disco Tsunámica Que ahora va a decir por qué se llama así Pero además es periodista Es productora, movilera Hace de todo Mariana Hola, ¿cómo estás? Luciano, gracias por la invitación Muy bien, vos sabés que es un placer Este es un programa de y para amigos Entonces por eso estamos acá No importa lo que hagas Estás porque sos amiga mía Menos mal No, pero de verdad ¿Cómo conjugás eso de ser periodista, cantante Se te superponen las cosas Te sabés organizar Contame un poquito cómo es la cocina De una periodista y cantante a la vez Tengo mis épocas Tengo mis épocas de mayor organización Y mis épocas de más despelote Pero bueno, no me queda otra Me tengo que organizar a hacer las dos cosas Porque de una vivo Y de la otra no Y la otra lo hago porque es lo que me gusta Claro Pero de la actividad de la que vivís ¿No te gusta también? Sí, sí, me gusta también, sí Tenés que decir que sí Sí Claro, no queda otra ¿Qué voy a decir? No, no, no Bueno, pero Yo a vos te conocí por el periodismo Sí, sí, sí Por eso Contame No, por eso Tengo la suerte de trabajar de algo que me gusta Y encima poder hacer Otra cosa que también te gusta Así que la verdad que soy muy afortunada Sí Realmente sí En este momento y en este país Claro Los que podemos trabajar de lo que nos gusta Ya es superlativo Y si encima tenemos la suerte de que nos paguen O nos mal paguen Pero por lo menos este Si bueno, me llevo algo También, mejor todavía Sí Contame, Mariana ¿Y siempre tuviste ganas de cantar? Sí, siempre tuve ganas Pero no me animaba ¿Te das una letra artística? ¿Por qué no te animabas? No sé ¿Qué sé yo? ¿Por qué no me animaba? Me daba como mucha vergüenza por ahí La exposición ¿Sí? La timidez Sí Me daba Pero bueno, también me parece que Lo bueno de animarse es como ir superándonos Las trabas, ¿no? Los obstáculos que en general nos los ponemos Bueno, a veces te los ponen la vida Sí ¿No? Y otras, nosotros mismos Sí En este caso me parece que era vos mismo Claro Y pero Vos desde chica querías cantar Querías ser artista Por llamarlo de alguna manera Tenías esa idea Sí, siempre tuve un interés por la música Pero sí es verdad que De chica me dediqué al periodismo No me pude hacer eso de dividir un poco Me dediqué solo al periodismo Trabajé desde muy chica Que de los 18 Ya primero en televisión Después en radio ¿En televisión en dónde? Trabajaba en TN como productora En Canal 13 acá En Frente En Frente Diagonal Vivía por acá yo también Así que sí Yo ahí no me podía organizar para hacer todo No Entonces Como que lo fui relegando Hasta que llegó un momento En el que Le tuve que Tuve que tomar la decisión De Dedicarle tiempo Dedicarle energía Y de animarme a A probar ¿No? A hacerlo Y bueno Y acá estamos ¿Qué diferencia hay En la modalidad de trabajo De producir para tele Y producir para radio? ¿Producir para tele o producir para radio? Claro, claro Si hay alguna diferencia Y si es Y ahora producir para mí misma Porque en realidad Ahora estoy como produciéndome a mí misma Porque en la radio estoy en el móvil Ah, estás en el móvil Claro Pero No ¿Produjiste radio? Sí, sí No, la tele lo que tiene a todo nivel Me parece No solo en la producción Sino en Cuando También estás como cronista O como conductor Como lo que sea Que es mucho más exigente la televisión Porque no solo No solo tenés que ocupar de la información De lo que vas a decir Del contenido Sino también de la imagen Y eso es Impacta en un trabajo por ahí ¿No? Doble O más Sea de productor O de lo que sea Sí, seguro Te tenés que ocupar de más cosas A mí me gusta más la radio Porque Me parece que al no tener el tema de la imagen Es Más profundo el asunto Pero Pero bueno Las dos cosas están buenas también No, la Todo está buena Tiene lo suyo también Hay cosas tan buenas Mostrarlas Más que describirlas Claro Claro Sí, porque con una imagen Eliminás un montón de palabras Claro Siempre depende de lo que estemos hablando A veces Está mejor la tele Y a veces está mejor la radio Sí Sí Según Lo que estábamos hablando con Héctor Heredia Antes era de Justamente el trabajo de Los mobileros Los noteros Este Estar en la calle Bueno Refiriéndonos a lo que pasó El jueves Horrible Y que Hemos vivido Aún en otras épocas También hemos vivido Ese tipo de cosas Este Y sí Uno tiene mucha adrenalina En ese aspecto Y Pero este Que hace a la noticia Es Es inevitable Sí Es inevitable Y es bueno Pero bueno Pero ahora estamos con La música Ahora estamos con la música La música Tsunámica El CD ¿Dónde? Lo presentaste en un bar En el Beni En Palermo En Palermo Que vos me invitaste Y no pude ir Y la verdad que No importa La próxima venís Sí No, no No pude ir por cuestiones de salud Estaba medio enfermo mucho Ya está bien Sí, ahora estoy bien Estoy tan loco como antes Este Pero Y además con todos los amigos que fueron Dije Mirá la que me perdí Claro Bueno Pero la próxima venís Sí La próxima vamos a estar ahí Este Al pie del cañón Bueno Contame Cómo surgió Tsunámica Cómo surgió Tsunámica Y por qué el nombre ¿No? ¿Sos un tsunami? Soy un poco Tsunámica Es como una personalidad ¿No? Un estado de ánimo Eh El disco en realidad fue como Surgiendo solo Porque Primero Me nació hacer un par de temas Que Hice La mayoría Del disco tiene 10 De los 10 temas que tiene el disco 7 Los compusimos con Rafa Varela Que es el productor musical del disco Rafa que es el hijo de Adriana Que es el hijo de Adriana Eh Después otro Lo compusimos con mi hermano Diego Capa Y después otro es un cover De Amy Winehouse Eh Bueno Cuestiones que empecé Primero Eh Con uno Les pedí ayuda a ellos Para que me ayuden A componerlos Y bueno Hicimos primero Uno, dos, tres Y llegó un momento Que dije Bueno Ya está Tenemos que Tenemos que Tenemos como 10 temas Ya está Claro No No 10 Pero ponele que cuando teníamos 5 Dije bueno Ya que tenemos 5 Hagamos 3 más Y bueno Y así Y así fue surgiendo Fue naciendo solo Sí Y bueno Después lo grabamos En el Parral En el estudio del Parral Eh Fue re linda la experiencia Eh Ayer justo lo fui a visitar A los chicos del Parral Les mandamos un beso Está bien Pero como no Eh Y bueno Así que Así fue Naciendo un poco Solo El tsunami Se fue generando Se fue generando Claro Eh Y bueno Y tiene canciones En distintos idiomas Porque también tiene canciones De distintos estilos ¿No? Son todas iguales Son todas parecidas Son todas distintas Quiero decir Son todas distintas Por más que todas sean pop Claro Pero Tienen ondas diferentes Eh Hay un par que tiene una onda reggaetón Y que tienen Eh Parte de la letra en español Y otra parte De la letra en inglés Que me parecía que estaba bueno Porque para ese estilo de música Redaba Mirá Eh Bueno Y después ese recurso Lo usamos para otra canción Que no es reggaetón Pero Pero se puede utilizar también Y después hay otras que están en español Otras en inglés Bueno Quisiera escuchar una cancioncita Eh Porque así Escuchamos la canción de Mariana Cecilia La que ustedes quieran Después vamos a Vamos al corte Y mientras Cuestionamos la telefónica Puede ser Yamila Rodríguez En operación técnica Gracias Bye No, 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 don't want to say goodbye I don't want to go back home, don't cry For the rest of my fucking life Yes, I guess you are accustomed to You don't belong nowhere, no way to follow you No, 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 don't want to say goodbye I don't want to go back home and cry For the rest of my fucking life Yes, I guess you are accustomed to You don't belong nowhere, no way to follow you Waiting on my life to see you again Giving love for being so far away Mi corazón no quiere ni latir Te detallas a para revivir Chantan, negociando la ocean drive Mi zona no acaba de empezar No quiero irme, prefiero morirme No quiero irme, no hay donde seguirte No quiero irme, prefiero morirme No quiero irme, no hay donde seguirte No, 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 don't want to say goodbye They want to go back home and cry For the rest of my fucking life Yes, I guess you are accustomed to You don't belong nowhere, no way to follow you Waiting on my life to see you again Giving love for being so far away Aunque te quisiera esperar Mira, tu historia no tiene lugar Siempre con geldol多少 free Si es un año acaba de empezar No quiero irme, prefiero morirme No quiero irme, no hay donde seguirte No quiero irme, no hay donde seguirte No quiero irme, prefiero morirme No quiero irme, no hay donde seguirte No quiero irme Conseguí sobrevivir solamente para amarte Me arrepentí en cada luna, en cada Marte Tanto te extrañé de más que me volví a cruzar la muerte Tuve que prometerle que me iba a poner más fuerte Absolutamente todo inventé para olvidarte Casi me casé y solo sirvió para acercarte Tanto te esperé de más y para vos yo soy un juego Usas tiras y luego pretendes usar de nuevo A por vos, lo que harás Inagotable esta letalidad Que en vos, mi amor, lo cambiarás Superatado a tu libertad Estás escuchando Conectados por el espectáculo Somos como vos Conectados por el espectáculo Con la dulce voz que nos acompaña de Mariana Cecilia Y se ríe porque yo digo dulce voz Bueno, pero ahora vamos a pasar a otro tema Un tema muy importante para las relaciones humanas Como es el de conocer amigos Y conocer también a tu pareja ideal o no Pero para eso vamos a entrevistar a María Herz Fernández Que es la directora y matchmaker de Amor Ideal Buenos Aires Buenas tardes, María Herz ¿Cómo estás? Luciano Chimento te saluda Hola, Luciano, ¿cómo estás? Muy bien Todo muy bien acá ¿Todo muy bien por ahí? Bueno, me alegro, me alegro mucho, me alegro mucho Bueno, María Herz El otro día estuvimos en la presentación De lo que significa Amor Ideal Buenos Aires Exacto Contame un poquito vos Qué es Amor Ideal Y cómo la gente lo puede llegar a conocer A ver Bien, te cuento Amor Ideal Nació en España hace varios años Está funcionando muy bien allá En varias regiones Tiene más de 10 agencias Está también en México Y bueno, y ahora Hace unos poquitos meses Lo trajimos acá a Buenos Aires Porque, bueno, como bien vos dijiste Lo que buscamos es acompañar Y colaborar con la gente Que busca una pareja estable O quizás hacer amigos nuevos Porque puede ser que se separó O que, bueno, por distintas causas Esté buscando un grupo nuevo de amigos, ¿no? Esto lo hacemos siempre de manera presencial No es una aplicación En nuestro caso Lo que hacemos es que, por ejemplo Para lo que es búsqueda de nuevos amigos Vamos generando distintas propuestas Como puede ser una cena Una fiesta Un taller Unas citas rápidas O sea, distintos formatos Según la edad y demás Como para que cada uno se encuentre cómodo Y pueda ser nuevos amigos O sea, que ustedes lo que hacen Es facilitar el target De lo que una persona Está buscando en otra Claro Sí, sí, sí Porque, bueno Te decía Nosotros ahora El 27 de diciembre Estamos haciendo Nuestra primera fiesta De fin de año Que la vamos a hacer en Palermo Y sí, la idea es Perdón, ¿me quiste algo o no? ¿Cómo? No, no, no Que me pareció que me habías dicho algo No, no, no Perfecto Estamos organizando Que sea la primera fiesta Pero bueno También trabajamos muy fuerte Lo que más nos piden Es el tema de matchmaking Que es similar Al de la agencia matrimonial Que eso todavía no te lo conté Ah, mirá Y bueno, lo que nosotros hacemos Ahí sí Es buscar específicamente Una persona Que por sus características Pueda ser compatible O afín Digamos, con el usuario Que nos contrata Ahí está Ahora Sí Suponiendo que yo Quiero integrar La red de Amor Ideal ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para integrar esa red Y conocer amigos O A mi Posible Futura pareja Bueno En principio Como nosotros hace poquito Que estamos Estamos con un registro Que es gratuito Y que Te incluye Un año de suscripción Ajá Al Club de Singles O sea que Si el que quiera Probar Digamos, en principio Se puede registrar Ya mismo Si quiere Nuestra página Es amorideal buenosaires.com Ajá Y bueno, y desde ahí Aparte se va a mantener al tanto De las próximas actividades Pero además Si nosotros ya Uno de los usuarios Para los que estamos trabajando Encontramos que es afín El perfil con O sea, por ejemplo Si ustedes entran también ahora A la página En la parte de servicios Sí Tenemos por ejemplo Publicadas algunas de las búsquedas Que están en marcha Ajá Sí, entonces Si una persona se registra Y justo es compatible Porque los dos están buscando Más o menos lo mismo Esto es en general Un mismo nivel socioeconómico Afinidad en cuanto a la edad Y demás Sí Entonces en este caso Nosotros nos vamos a poner en contacto Para tener una entrevista Y poder hacer la presentación Ahí está Y en caso de que yo sea algo piratón Y no me interesa una pareja estable Pero quiero conocer amigas Bueno Para Mirá Nosotros en realidad Lo que sí nos hacemos Es trabajar con gente casada O que estén parejas Ajá Porque siempre la idea Es poder conocer a alguien Por ahí con el fin De estar acompañados Claro Pero sí En las propuestas Que vamos haciendo Como en las fiestas Y demás Bueno La verdad es que ahí sí A veces se presta Como un club de amistad y ocio Donde no necesariamente Uno va a querer casarse Digamos Sí, obviamente Está bien Claro, claro O sea que entraría En el Ideal club Claro Ahí sí Ahí sí Eso sería Exactamente Esto No estás sola Hay gente que te acompaña Hay profesionales que te acompañan Sí, sí, sí Estamos trabajando Con una licenciada en psicología Que es Amalia González Ella tiene muchos años de experiencia Lo que hace es un poco de valor A la hora de que un usuario Nos elija para buscar parejas Y que sea una persona Que esté bien Como para poder relacionarse Y además, bueno También brindamos el servicio de coaching En algunos casos Donde lo que se requiere Es otro tipo de acompañamiento Y además incorporo hace poquito Claudia Guerra Méndez Ella es comunicadora social ¿Sí? Y está un poco a cargo De esta parte de Ideal Club Claro Es la chica de Venezuela Exacto Ella llegó de Venezuela Tiene mucha experiencia Hasta en Venezuela Pero bueno Hace poquito que está acá Así que Bueno Justo Como hace poco que estamos En Buenos Aires Hicimos un equipo muy lindo La verdad Sí, sí La verdad que el otro día La pasé muy bien Charlando con todas Un ratito La verdad que es muy interesante Esto, ¿eh? Bueno, me encanta Me encanta Y después lo que te quería decir también Sí, sí Es que la diferencia Que nosotros tenemos Por ahí con una agencia tradicional De matrimonios, ¿no? Que hay acá en Buenos Aires Desde hace mucho Es que el concepto de matchmaking Lo que hace es que Nos permite buscar a esa posible pareja Fuera de la agencia Ah, muy bien ¿Y esto qué pasa? Que esto hace que no haya Tantos cuellos de botella En algunas ciudades y demás Es como que Está bueno porque Claro, amplía mucho El campo de búsqueda Segura De esa otra persona Seguramente Seguramente ¿Me puedo meter a hacer una pregunta? Sí, sí, sí Sí, pregunta acá ¿Y fuera de la agencia dónde? ¿Cómo? ¿Cómo buscan? ¿Cómo buscan? ¿Fuera de la agencia? Claro Pero luego tenemos Te decía Este registro abierto Donde la gente Se puede suscribir Y bueno, nosotros Los vamos a citar Para tener una entrevista Y conocerlos realmente, ¿no? Antes de hacer la presentación Pero además también Este... Podemos publicitar En otros foros Y también tenemos Idea del club Donde al estar organizando Continuamente Distintas opciones Donde conocemos gente Bueno, es como que Se nos amplía bastante más El radio de búsqueda Está muy bien Está muy bien Está muy bien Y porque sabemos que Hay muchísima gente Que está buscando Y es re difícil La verdad En Buenos Aires Así que nada Más que nada Agradecerte Y sí, acuérdense Que ya el 27 Vamos a hacer la fiesta En Palermo A las 8 de la noche El que quieras También Pueden entrar a la página web ¿Cómo me entero? Ah, en la página web Allí informan Sí, allá está publicada La actividad Ah, perfecto Así que el que quiera Se comunica con nosotros Para quedar registrado Muy bien Bueno, te agradezco mucho Estos minutitos Que nos regalaste Y que nos explicaste Qué significa Amor Ideal Buenos Aires Y en qué se basa Bueno, muchísimas gracias a vos No, por favor Ha sido un placer Y muy feliz 2018 Igualmente Gracias Chau, chau Adiós Estás escuchando Conectados por el espectáculo Somos como vos Un viaje en taxi O un malentendido Pueden cambiar tu vida en algún sentido Ella está llena Ella está llena de buenas situaciones Yo nunca fui buena con las limitaciones No perdamos tiempo en una despedida Para mí, eso es una fantasía Dios se escribe recto pero en líneas torcidas Ha ingresado un jugador a la partida El destino está pidiendo instrucciones No se pausan las revoluciones No coincidimos con nuestras intenciones Voy a recalcular mis emociones Dios se escribe recto Conectados por el espectáculo Vos escribiste las reglas de esta partida Se gana el juego con buenas decisiones Y nosotros vamos en distintas direcciones No perdamos tiempo en una despedida Lo nuestro es pura, pura fantasía No puse nada con tanta defensiva De tanto esperarte ya perdí una vida El destino está pidiendo instrucciones No se pausan las revoluciones No coincidimos con nuestras intenciones Voy a recalcular mis emociones Muy bien Seguimos con Conectados por el espectáculo Este es el último programa del 2017 Por eso es un programa especial Por eso está Mariana Cecilia acá conmigo No te rías Gracias por invitarme al último programa Es un placer Es un placer Es un gusto Perfecto Nos habíamos quedado con el nombre Con el nombre Bueno el nombre surgió luego de pensarlo mucho Yo Porque una de las canciones Que fue la que escuchamos justamente Hace un ratito Se llama Tsunami Entonces me pareció Me pareció interesante lo de Tsunami Porque tiene que ver con Con un poco con la personalidad Un poco con la generación ¿Sos así? ¿Sos Tsunami? Sí, soy Tsunami Sí, sí soy ¿Por qué no? A veces soy Tsunami A veces me hacen poner Tsunami Ah bueno ese es otro tema No, yo hablo de ser Tsunami En el sentido de que Uno avanza Hacia el objetivo que se Propuso Sí, eso sí totalmente A eso me refiero Sí, sí, sí Porque después sí Tsunami Bueno, somos todos Tsunami somos todos Y después bajamos Bajamos las olas Claro Porque es así Pero a mí me parece Que vos le pusiste este nombre Porque refleja un poco Como es tu personalidad Es decir bueno Quiero esto Voy hacia allá Y vas Y vas Sí Y también bueno Lo que hablábamos un poco el otro día También que la generación Como que estamos en un momento también Que es Tsunamico Y como que toda la generación Está un poco así ¿No? A nivel relaciones A nivel vínculos Que lo hablábamos el otro día Sí, es verdad Y bueno así que Un poco Por un lado Por el otro Pero me pareció Super interesante Y me pareció divertido el nombre Está bien Bueno ¿Podemos escuchar otro temita Sí, claro ¿Tuyo? ¿Cuál te gustaría? Si quieren escuchar el 3 El 3 Que me parece que no lo escuchamos Bueno Escuchemos el 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 8 2 2 3 2 2 3 Estás escuchando Conectados por el espectáculo Somos como vos Música Conectados por el espectáculo Bien, seguimos en Conectados por el espectáculo Aquí estamos charlando con Mariana Cecilia Y como suele ocurrir, lo que se habla fuera de micrófono A veces es más interesante que lo que se habla al micrófono Y tal es así que me entregó una tarjetita Diseñada por Lucía Bonifacini que diseñó todo el disco, el arte de tapa Hizo también las tarjetitas para la presentación ¿Y qué dice la tarjetita? La tarjetita dice que se puede encontrar el disco Tsunamica en Spotify Se puede buscar por Artista Mariana Cecilia o por Álbum Tsunamica En Instagram también Tsunamica, en Facebook Tsunamica OK En YouTube Mariana Tsunamica y también en SoundCloud Tsunamica Todo eso en esta tarjetita En esa tarjetita Lo que es la tecnología Así que si me buscan me van a encontrar Perfecto Si me buscan me van a encontrar No tienen excusa Bien Tsunamica Ahí está Ahí está Decime vos hiciste una presentación Como me dijiste antes en el Beni En el Beni Y para este año Para el próximo Porque ya es diciembre, enero, febrero ¿Algún videoclip tenés pensado? Sí, tenemos pensado un videoclip Que va a ser del tema 2 del disco Que es So Over Ajá Así que estamos en producción también del videoclip Que lo vamos a hacer con el pelado justiciero Él es youtuber Es muy divertido Así que se los recomiendo Vamos a hacerlo con él, el videoclip Y bueno, después otras presentaciones No tenemos todavía las fechas confirmadas Pero vamos a hacer Y bueno, van a surgir Sí, sí, van a surgir Te cuento que el otro día en Palermo En el disco fuimos 10 los que participamos en total Y el otro día en Palermo era como un equipo reducido Éramos 5 Estaba, pero te digo quién es Estaba, por ejemplo Sí, estaba Lucila Vitale Que hizo los coros Pero también tocó la guitarra Debutó como guitarrista La gastábamos No, ¿en serio? Sí Y después estuvo, bueno Diego Capa También en guitarra Diego Capa Gabo Damil Gabriel Damil en el bajo Ajá Y Reginaldo Almeida en la percusa Reginaldo Almeida en la percusa Ese fue Pero bastante Pero bien, bien Digamos Un equipo Que digamos Base Pero Pero Abarcando todos los Todos los Este Todas las facetas De la música Hicimos algunos covers también Hicimos Bueno, el cover que está en el disco Que lo escuchamos recién De Love is a Losing Game Y también otro de Amy De Back to Black Hicimos también un cover de Tambionica Y Back to Black Ese es buenísimo Es muy linda Es muy buenísimo Es buenísimo Y después Ah, y después también hicimos The Can't Take My Eyes Off Of You De Frankie Valli Frankie Valli Así que no nos privamos de nada Yo quería Claro, porque el disco también quiero que lo escuchen No queríamos cantar todas las canciones del disco Queríamos cantar otras canciones Que nos gustan cantar Y el disco también También tocamos canciones del disco Pero no todas del disco Pero esa canción de Frankie Valli Es bastante Sí, un clásico Es un clásico ya de Y te digo Y debe tener 40 años Sí, más Más de 40 años Más Para mí Creo que es Como de 60 Fines de los 60 Sí Fines de los 60 Sí, sí Sí, sí Sí, sí Hermoso ese tema Sí, muy lindo tema Muy lindo tema Pero bueno Este Bueno, ahora que después cuando nos vayamos Dentro de unos minutitos Nos vamos a ir con ese tema ¿Con cuál? ¿Con el de Frankie Valli? El de Frankie Valli Bueno Sí, porque está bueno Pero no ha cantado por mí No, ¿por qué no? Y pero ¿dónde lo buscamos? Ah, no lo tenemos acá Claro No Ah, eso lo cantaron Lo cantaron ustedes Eso lo hicimos en vivo Claro Ah, o sea que Podemos poner el original Que aparte es mucho mejor Que mi cover No, 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 no Dejemos a Frankie Valli Entonces Este, pero ¿Y otros proyectos? ¿Otros proyectos? Sí Viajes Ah, hay viajes siempre Pero no personales Sino como para ir a hacer Una presentación ¿Para ir a hacer cosas con esto? Claro Todavía no No sé No descarto nada No, no Pero todavía no me pude poner A producir eso Pero sí, ojalá Sí A mí viajar me encanta Así que Sí, ya lo sé Por eso te pregunto Sería cuestión De casarse la guitarrita Y salir, ¿no? Claro Me los tengo que llevar a ellos Porque, viste A todos Bueno Pero te llevas una pista Pero bueno Ya con cinco estamos Con cinco estamos Y bueno Pero por ejemplo Mirá Diego Capa no te va a decir que no No, no, por eso Él no Bueno, llevo a Diego A Luli Claro A Gabo Y sí, ya está Con cuatro más Y a Reginaldo también Lo vamos a dejar afuera Sí, total Pero está bueno Está bueno Bueno Vamos a escuchar un temita más ¿Cuál te gustaría escuchar a vos? Me parece que No escuchamos Bueno, el uno y el dos No escuchamos Pero el dos va a ser el del videoclip Si quieren escuchar ese Y después nos queda el uno para Ese El dos No te arrastres por favor Me estresas Y es peor Vienes a cambiar mis planes Pues se reduce mi paciencia a decimales It's over It's over, yes it is So over, yes it is So sorry I could never be as perfect as in me It's over, yes it is So over, yes it is So sorry So sorry You will never be the right one for me Todo gira alrededor de vos Sin poder pensar de a dos Siempre pendiente de tus planes Mi orgullo se redujo a decimales It's over, yes it is It's over, yes it is So over, yes it is I could never be as perfect as in me It's over, yes it is So over, yes it is You could never be the right one for me It's over, so over I could never be as perfect as in me You're older, so older You will never be the right one for me You think you are a running stone I don't even know how to use your tongue You're so selfish, man You're so selfish, man And now my new rolling lonely world It's over, yes it is So over, yes it is So sorry, sorry, sorry It's over, over, over It's over, yes it is So over, yes it is So sorry, sorry, sorry It's over, over, over It's over, so over I'm sorry, it's over It's over, so over I'm sorry, sorry, sorry Muy bien, seguimos en Conectados por el espectáculo En este último programa de 2017 Programa más que especialísimo Pude entrevistar a mi colega y amigo Héctor Heredia Que nos precede aquí en Conexión Abierta Y también pude entrevistar a mi amiga Mariana Cecilia Que ya estuvo aquí Y siempre es un placer entrevistarla y verla Siempre es un placer Te agradezco mucho, sos una muy buena persona Gracias, gracias por la invitación Realmente es que no me cuesta nada invitarte Te digo la verdad Claro, te digo la verdad Porque siempre hay cosas nuevas que uno puede charlar Y descubrir en la otra persona Así que bueno, Mariana Cecilia Te agradezco mucho que hayas venido Muchas gracias Que me hayas regalado estos minutitos Y que tengas un 2018 excelente Me vas a avisar después Por el videoclip, por otras presentaciones Cuando vayas a cantar en el Metropolitan Opera House Y también avísame No te ríes Dale, te lo prometo No te ríes Avísame, te prometo Que si puedo viajo para verte allá en New York Dale, dale, ojalá Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación Y feliz año para vos también Gracias Feliz 2018 Gracias Vamos a tratar de pasarla bien Y Yamila Rodríguez 2018 Excelente para vos Un beso a tu mami Pasala lindo Bueno, y a todos nuestros seguidores Lo mismo Hasta el año que viene Chau chau, gracias Música 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 Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio